liturgia de las horas oración de la tarde vísperas jueves de la décimo tercera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno vengo señor cansado cuánta fatiga van cargando mis hombros al fin del día dame tu fuerza y una caricia tuya para mis penas salí por la mañana entre los hombres y encontré tantos ricos que estaban pobres la tierra llora porque sin ti la vida es poca cosa tantos hombres maltrechos sin ilusiones en ti buscan asilo sus manos torpes tu amor amigo todo tu santo fuego para su frío yo roturé la tierra y puse trigo tú diste el crecimiento para tus hijos así en la tarde con el cansancio a cuestas te alabo padre quiero todos los días salir contigo y volver a la tarde siendo tu amigo volver a casa y extenderte las manos dándote gracias amén salmos 115 antífona señor dios mío a ti grité y tú me sanaste te daré gracias por siempre tenía fe aún cuando dije qué desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío a ti grité y tú me sanaste te daré gracias por siempre salmo 125 antífona dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito cuando el señor cambió la suerte de nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del negué los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito cántico de apocalipsis antífona el señor le dio el poder el honor y el reino y todos los pueblos los servirán gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre ya los pequeños ya los grandes y de reinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor le dio el poder el honor y el reino y todos los pueblos los servirán lectura breve primera carta de pedro salten de júbilo aunque de momento tengan que sufrir un poco en diversas pruebas así la pureza de su fe resultará más preciosa que el oro que aún después de acrisolado por el fuego perece y será para alabanza y gloria y honor de ustedes en el día de la manifestación de jesucristo a él no lo han visto y lo aman en él creen ahora aunque no lo ven y se regocijarán con un gozo inefable y radiante al recibir el fruto de su fe la salud de sus almas responsorio breve nos alimentó el señor con flor de harina nos alimentó el señor con flor de harina nos sació con miel silvestre con flor de harina gloria al padre y al hijo y al espíritu santo nos alimentó el señor con flor de harina cántico evangélico antífona el señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes preces invoquemos a dios nuestro refugio y nuestra fortaleza y digámosle escucha señor nuestra oración dios de amor que has hecho alianza con tu pueblo haz que recordemos siempre tus maravillas escucha señor nuestra oración que los sacerdotes señor crezcan en la caridad y que los fieles vivan en la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz escucha señor nuestra oración que el mundo prospere y avance según tus designios y que los que lo construyen no trabajen en vano escucha señor nuestra oración envía señor operarios a tu mies para que tu nombre sea conocido en el mundo escucha señor nuestra oración gracias a nuestros familiares y bienhechores difuntos dales un lugar entre los santos y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino escucha señor nuestra oración ya que por jesucristo hemos llegado a ser hijos de dios nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tú señor que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén amén amén